Que no hay mate, flores azules y quilates, y si es mentira que no hay mate Con altura Con altura Vamos a arrancarlo con altura El demolo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura Lector aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demasiá noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demasiá noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera Las gopa a mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates, y si es mentira que no es mate Flores azules y tilates, y si es mentira que no es mate Cultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Direjo de pa' la sepultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Direjo de pa' la sepultura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba y a la B El dinero nunca pierde tiempo Tú los hiles tuve que comprar un trago porque las tenías con C Y desde acá que rico se ve No sé de qué pero rock el bajo otra vez Flores azules y tilates, y si es mentira que no es mate Flores azules y tilates, y si es mentira que no es mate Cultura Cultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Siempre dura dura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura La Rosalía Vivo rápido y no tengo cura Vivo rápido y no tengo cura ¡Gracias!